Antes de irnos, va a ser muy dura, muy intensa, se va a trabajar mucho la parte física, que es lo que creo que el jugador colombiano acá en Bogotá nos va a ayudar a sobreponer la altura, sobre todo a los rivales que vienen del llano, tiene que ser un punto a favor que tenemos que aprovecharlo, por lo tanto van a hacer trabajo muy fuerte de la parte física, también con la pelota, porque no nos olvidemos que queremos proponer un sistema de juego, un estilo de juego vistoso con el balón y llegar a la tirada, bueno como lo quiera el técnico, ya esas partes a mí no me tocan, así que, pero yo para que el técnico pueda tener eso, necesito darle a un jugador al 100%, que esté potenciado al 100% en el rendimiento físico, así que vamos a trabajar muy muy duro en la parte física, tanto de la carrera como en la parte muscular, que fue un tema a tener en cuenta el año pasado. Si bien hoy fue el primer día que se reencontraron con los jugadores, ¿cómo los encontró? No, la verdad que muy bien, ya empezamos con la parte fuerte, yo lo dije antes de irme, no es que uno habla por hablar, hablamos de que no va a haber adaptaciones, no existe ningún tipo de estación, arrancamos como si fuera un plantel que estuvo de periodo de vacaciones, trabajándolo como le dimos el papel, el plan de trabajo se ha cumplido, me he sorprendido sinceramente, porque es bueno haberse reconocido que uno se sorprende, que el jugador vino, la verdad que en condiciones, hay un caso excepcional que siempre en un plantel de 30, 35 jugadores no podés tener el 100% que pecan, alguno peca el profesionalismo, piensas que la día le sobra, pero el 95% llegó en el estado óptimo y la verdad que me sorprendió porque han cumplido el trabajo y si bien fue el primer día, fue muy intenso y se cumplió con totalidad, así que muy contento por eso. ¿Cuántas etapas tendrá la pretemporada y qué duración tendrá? No, tenemos la primera etapa, que esta semana que vamos a hacer simple turno, o sea, vamos a arrancar a la mañana temprano y vamos a terminar cerca del mediodía, sería un doble turno mezclado en la misma mañana, en la sesión matinal, no lo hacemos doble turno de la semana por el tema de que los trancones que hay que terminar de entrenar, irse a su casa, a volver, entonces preferimos extender un solo turno largo en la semana principal, en la semana que viene vamos a estar concentrados en el hotel durante 12 días, que van a ser todos los días doble turno, entonces vamos a tener el jugador nosotros controlado en hotel, comida, descanso, vamos a ir a la mañana, volver al mediodía, venir a la tarde y volver a descansar, así que va a ser una semana de adaptación fuerte, dos semanas doble turno muy fuerte y la última semana previo a la competencia que baja de carga para estar a punto. ¿Aproximadamente qué día los jugadores estarán en un 100% para poder iniciar la competición? Mira, la idea es que esté en el primer partido, la idea es que el jugador, que el técnico disponga de la cantidad de jugadores que quiera al 100% del primer partido, se trabaja para eso, va a depender mucho también de los partidos amistosos, si hay algún torneo que impide el calendario, como pasa muchas veces en el fútbol profesional, pero por lo pronto no hay ningún inconveniente, así que la idea es que el primer partido el técnico cuente con la cantidad de jugadores que tiene al 100% disponible para jugar un partido de 90 minutos.